Así comienza el video que hizo la empresa Google para promocionar Translite. Esta aplicación permite hacer traducciones a 27 idiomas con solo enfocar la cámara del celular. Periodistas Web hizo una prueba que tuvo resultados variables. Al parecer, la aplicación funciona mejor cuando las palabras utilizan una tipografía estándar. También falla cuando hay demasiadas palabras en el cuadro o signos de puntuación. Translite funciona gracias a las redes neuronales profundas desarrolladas por Google. Esta tecnología, que intenta imitar el pensamiento humano, también se usa para reconocimiento de imágenes y voces. Otavio Good, uno de los desarrolladores de la aplicación, explica que las redes neuronales traducen las letras una por una. Al final, se imitan los colores de fondo y la tipografía para igualar la imagen original. Aunque la aplicación estaba disponible desde enero del 2015, este 29 de julio, Google amplió el menú de idiomas de 7 a 27. Translite está disponible para iOS y Android desde sus tiendas oficiales de manera gratuita.